Clase de ping pong Si, ahí está Franco, ansioso Esperando al rival Chacarera, dale Chacarera, dale Que me renueva una ilusión La ilusión que en mi jardín Reviente de nuevo la flor Cuando cae la oración No caes adentro, siempre estoy Esperando a que yo Ser ladrona de mi corazón Trabo el gallo, su puñal Al pecho del amanecer Con una nueva ilusión Al aclarar quiero volver Adiós, prenda de mi amor A mis espaldas quedarás Nada te dirá mi voz Mi corazón te añorará Chacarera, dale Que me renueva una ilusión La ilusión que en mi jardín Reviente de nuevo la flor Te amo